¿Tienen cosas en el mundo del espectáculo, Marina Calabro? Sí, señor, y vamos a compartir una nota de Fabián Cubero, que para mí es reveladora. A ver, qué pasa. Primero porque en cierta posición en la contienda entre la señora Neumann y la señorita Biciconte, me parece que está podrido. Básicamente dice, que se arreglen entre ellas. Y después tira un dato tremendo, Tauro. No. Porque denuncia el señor Cubero. No tira así, solapado, pero es una denuncia que recibe mensajes privados, amenazantes. No. Feos, que ya no le está gustando, no es lo público, es lo privado. Habla de Ivana Figueiras, como que ese tema también le generó una serie de mensajes. ¿De parte de Nicole? Así que no lo especifica, pero me parece que hay mucho para leer entre líneas. Así que, señor Rojo, tome nota. Toma la nota. Fabián Cubero, que sienta posición en la pelea. Neumann, Biciconte. ¿Viste las declaraciones de Nicole sobre las declaraciones de Mica, que había dicho que era una fruta madura? Ah, sí. ¿Y le contestó? Sí, no, problema de ellas. Yo no me meto más en ese tema. Mica tiene otra edad, también en un futuro puede tener tres hijas, estar bien, ¿no? Digo yo, va, no sé, no, no. Hay que ser respetuoso, por eso digo que no me gusta entrar en este debate. Obviamente me gusta que haya un poco de paz, ¿no? Que no se hable mal de la madre de mis hijas, por mis hijas, ¿no? Principalmente. Y tampoco de mi pareja actual, porque, bueno, me gustaría que les den respeto, ¿no? No estoy de acuerdo con los idas y vueltas, obviamente. No quiero que haya este tipo de ida y vuelta, pero, bueno, por eso te digo, son dos personas públicas que están las dos en distintos programas, pero al fin programas de espectáculo y obviamente se habla de la vida de todos, entonces, bueno. ¿Te sentís en el medio? ¿Te sentís en un lugar incómodo? No, no, no me siento, estoy en el medio. Es una situación incómoda, obvio, porque a mí me vienen a preguntar de parte de los dos lados qué pienso y la verdad que no estoy en el medio de una situación. Igual el Mica está con calma, ella no está generando nada. No, 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 al contrario. Pero sí la ves más agresiva. No, agresiva no, bueno, pero hemos recibido un par de mensajes medio fuertes y que yo igual incluso le dije que no tenían sentido, porque obviamente no vienen al caso, ¿no? ¿Pero hablas de los mensajes públicos o algo privado? No, 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 privados, privados. Por eso te digo, hasta que no se corten estas cosas es como que es muy difícil, ¿no? Ayer recibí un mensaje cuando tuvieron una disputa con Ivana, con mi amiga, ahora con Mica, y bueno, qué sé yo, no sé. Por eso te digo, estoy en el medio de algo que no tiene que ver, las cosas se tienen que arreglar entre ellas. ¿Esos mensajes que recibió Mica también los recibiste vos o fueron para ellas? Recibimos mensajes, no importa, no importa. Pero son cosas que quedan en la intimidad, pero bueno, está bueno que también se sepa todo, porque si no es como que Mica queda como la mala de la película y en realidad la historia es otra. Bueno, la historia es otra y la conoce él ahí. La verdad que estaría bueno que venga un día el poroto Cubero acá a charlar con nosotros, la verdad que tiene buena onda con este programa para poder hablar de todo, pero como decía Marina, está como cansado, ¿no? La mejor nota de Cubero. La mejor nota. La mejor nota de Cubero. Le hice caso a Marina y tomé nota. Es peor de lo que decías. Es peor. La mató. Viste, parecía que yo exageraba. No, no, te quedaste corta. Sí. La mató a Nicole. Sí, quedó claro que habla de Nicole. No la nombra, chicos. Arrancó con la pelea entre ellas, quedó en el medio, Mica tiene otra edad. Digo, lo que Mica le venía pegando a Nicole con que ella es la fruta madura y la nueva, Cubero arranca con eso, Mica tiene otra edad, como que hay que entenderla, que la que tendría que llevar tranquilidad es Nicole, pero ¿qué dice de Nicole? Mica lo toma con más calma, no la nombra a Nicole, al decir lo toma con más calma a Mica, es decir, Nicole está enojada y nerviosa con la situación, y en esa misma frase dice hemos recibido mensajes fuertes privados. Que Mica algo había dicho en su momento con respecto a que está... Sí, algo dijo en el programa de Moria. Exactamente. Y mi sensación es que Moria algo sabe, obviamente no va a pasar por sobre su colaboradora, su panelista, su incorrecta, y contó hasta donde Mica la habilito, pero me da la sensación de que Moria sabe el contenido de esos mensajes. ¿Y que son de Nicole? Sí. Porque creemos que sí. A Nicole. En incorrecta, sí. Moria dijo que estás cansada, mamita, de que te lleguen mensajes. Claro, no la puedes nombrar. ¿Nicola quién escribe? ¿A Cubero o a Mica? Sí, a Mica, en principio a Mica. Bueno, por lo que dice Cubero... No, yo entendía a Cubero. A Cubero. No, 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 si acana. Yo entendía a Cubero, porque recibí mensajes a mi amiga. Acá hay una contradicción, entonces, porque Nicole dice que no tiene el celular de Mica. ¿Vieron que Nicole en varias notas no tiene el cuarto conmigo? Uno, tres, ¿le creímos? Nada, nada, nada. Pero evidentemente los mensajes amenazantes son para Cubero y... Mirá, no lo tomes tan así. Yo, por lo que dijo Mica el otro día y por lo que leo acá, estoy casi convencido que solamente le llegan a Mica, tal vez a los dos. Y puede ser que al principio... A Mica seguro. A Mica seguro. Porque además lo confirman en incorrecta. Y cierra Cubero diciendo que se sepa la verdad. A ver, ya me parece grave. Sí, mensajes fuertes. No habla de eso. Se va a exponer. Mirá, yo pensaba lo mismo que vos, que no se va a exponer. Pero por otro lado, digo, ¿te acuerdan de Laurita que llamó a... Sí. A Nicol y Figueras. Y en el caso de Nicol, cuando se hizo público un mensaje que ella le mandó a Figueiras, y que después Figueiras reconoció como verídico el mensaje. Claro. Eran amigas. Donde le decía, digamos, la vinculaba a cuestiones de adicciones, a intentos de suicidio, una cosa como muy oscura, cosa que Figueras negó, pero era un mensaje privado amenazante que se filtró. Si no me equivoco, el viernes Moria dijo que Mica había recibido un llamado o una carta de documento para que Mica no hable más de Nicol. Un bozal legal. Un bozal legal. De Leguizamón. Utilizaban un cartel donde decía, cada vez que la nombraban a Nicol, le ponían nadie. Sí. Como refiriéndose a Nicol. Bueno, Nicol no nombra a Mica, Nicol siempre ningunea a Mica. A la hora de dar una nota, no la nombra. Es que nadie nombra a nadie, acá Cubero no nombra a Nicol, pero queda claro que está hablando de Nicol. Igual yo, me parece que Cubero sobrevuela una frase muy maradoniana, que es cosa de minas que se arreglen entre ellas. Por eso ahí, ahora recapitulo y me pongo del lado de Damián. Me parece que los mensajes son a Biciconte. A Biciconte para mí seguro. No sé si también a Cubero, lo de Cilera me parece que digo a Cubero. Igual voy a abrir otra polémica. ¡Upa! Que estas declaraciones no terminen haciéndome ella en su relación. Yo me pongo en el lugar de la señorita Biciconte. Iba a decir eso, que Cubero accione porque esto termina con la pareja. Claro, porque además... Nadie se banca que la ex empiece a... No. ¿Y cómo te caería, Marce, si vos tenés una contienda con una señorita, ex de tu novio, lo que fuere, y tu novio dice, ah, yo me lavo las manos? No. 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 Yo no mato. En esta lo voy a volver. Martín, tenés que estar de mi lado. No, en esta lo banco a Cubero. Cosa de Lina. Diría Maradona, Cosa de Lina. Pero es la madre. Sí, está lo banco a Cubero. Para una mujer no es suficiente. Se mete Cubero en esta, pierde. Porque pierde con Mica y pierde con Nicol. Cubero le hace las manos, es un personaje. A ver, las deja a las pibas. Mejor que se meta a Cubero y que ponga paños fríos. Claro. ¿Por qué dice Cosa de Lina? No. ¿Cuál sería? Pues no es Maradona y el hijo se tiene que arreglar entre ellas. Pero va a entender eso, es Cosa de Mujer. Sí. A ver, lo que pasa es que Cubero, la verdad que hizo todo mal desde que empezó a salir con Mica. Y la verdad, oh no, que venga, pero lo vamos a aconsejar. No, lo vamos a aconsejar. Me parece que puede revertir esto. Me parece que no entiendo por qué Nicole está tan enojada ahora. La excusa de eso a las nenas que le mueve. Ya no lo olida. Pero ya me parece que pasa por otra. Está obsesionada Nicole. Ya pasó lo de la olvida. No lo de dormir. Ya todo eso ya pasó. No, yo creo que este punto está fastidiosa porque siente, no, te juro, no la conozco tanto como Danito, pero me parece que ella siente esta idea que repite que es que se cuelgan de ella. El ego, igual, el ego debe estar dolido porque se habla más de Mica y Cubero que de Nicole y ¿cómo se llama? ¿Tacín de nombre? Matías. 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 No pegó esa pareja, me parece. No, no. No tiene pieza. No, no, digo, viste que hay cosas que... Le faltó brillo. Le faltó... Sabes que ahí te marco la diferencia. Lo que Nicole quiere hacer es preservar precisamente la relación... Dani, dejáte de joder. A la pareja expuesta que tiene en Mica y Cubero. A los tres días se fueron en un asiento a Miami y quiere preservar. Dejáte de joder. A mí me dijeron otra cosa. No, 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 pero una cosa es que la prensa te siga y otra cosa es que vos arregles la nota. Sí, claro. Fue una etapa. Sí, sí, arreglada. Fue con foto a la aeropuerto. No, además las imágenes de Miami en la foto sin casco no las postió la prensa. Preservar no sería la palabra, Danito. Tengo combustión esa pareja, por lo menos para los medios tal vez. Pero ella no quiere estar en pareja, dicen. A mí me dijeron que pareja, pareja no quiere. Muy chota, changó o esa cosa. No quiere. Quiere divertirse. Mujer joven, soltera. Pero viste que a veces las parejas hacen combustión para los medios, para nosotros. Capaz que ellos, el pibe es un tipo fantástico, no lo conocemos, pasan en el mejor de los mundos. Pero a los medios no nos calienta, como se dice. La que se enojó fue la Sámolo. Se enojó Sofía Sámolo. Ah, qué mensaje. Sí, porque en un portal había salido y yo lo había leído y habíamos dicho que no fue novia de Tassín. Tassín es muy amigo del esposo de Sámolo. Así que Sámolo te manda.